No, no, esto es para mí sola. ¡Eh, eh! Yo estoy bien feliz porque está acá Cecilia Altinas ya con el turrón de maracuyá. Cecilia, qué delicia es esta que has traído, me encanta. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, vamos a preparar hoy día un turroncito con jalea de maracuyá. Qué rica versión, bienvenida. Gracias por estar en el programa. Pocos ingredientes, pero pasos necesarios que hay que hacer. ¡Exacto! Atención, por favor, pasos para que nos cuente Cecilia. ¿Cómo arrancamos? Tenemos aquí la harinita. Harina. 250 gramos. Una pizca de sal. Eso para incrementar los sabores, la salcita. Así es. Tenemos una pizca de azúcar. Azuquita. 10 gramos de anís. Anís tocado. Que siempre están en los palitos del turrón, siempre. Ahí los ven. Le da su topecitos. Y una buena, muy generosa ración de ajonjolí, que es lo que lleva. Que tiene muchos nutrientes, ¿verdad? Claro que sí. Es buenísimo la ajonjolía. Una cantidad de calcio. Así es. Para los negros. Luego de esto tenemos nuestra mantequita vegetal, que es lo que también lleva. Está bien para adentro. Así es. Y hasta ahí. Hasta ahí todo está fácil, se puede hacer. Hasta ahí no nos compliquea. Hasta ahí está todo fácil. Lo único que tenemos que hacer es incorporar todos los... Metemos mano, mano bien lavada. Y mezclamos todo bien. Y acá nos queda nuestra masa. Así nos va a quedar. Esta masita nos tiene que quedar. ¿Hay que reposar o algo o aquí nada? No, 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 nada. Ustedes de inmediato agarran y empiezan a hacer tus palitos. Miren, ahí nomás la masa bien mezclada y arrancan a hacer sus palitos. Así es. Miren los palitos acá. No necesitamos... ¿Cómo les salen? ...mucho tiempo. Ni nada. Ahí están los palitos. Luego de esto pasan al horno. Pasan al horno por 20 minutos. ¿La temperatura del horno? Así es. 180 grados por 20 minutos. 180 grados por 20 minutos. Entonces... Así es. Y miren qué lindos salen los palitos. Así es. Estos son los palitos. Aquí nos quedan nuestros palitos. Que se comen riquísimos. Es verdad. Día central del Señor de los Milagros. Comanse un zurroncito. Así es. Aparte de agradecerle por todas las cosas buenas que tenemos en este momento. También lo pueden hacer para negocio. Así que vayan a apuntar. Así es. Y la magia ocurre cuando le echa el juguito este, la miel. Esta es la jaleita que es con pura pulpa, el jugo del maracuyá. Endulzado con un poco de azúcar morena. Es todo lo que se le pone. ¡Qué rico! Y basado en esta versión se pueden hacer muchas más, ¿verdad? Claro que sí. Podemos hacer en aguaymanto, maracuyá, naranja, limón, incluso café. En café también lo he probado. Bien rico. Dense la oportunidad de probar aparte del tradicional. Prueben otras versiones que también son bien ricas. Por ahí encuentras favoritas. Por favor. Entonces, en un molde empiezan ustedes a armar horizontales, después verticales y le ponen la miel. Así es. La miel es realmente como relajando, ¿no está? Hasta con los niños lo pueden hacer, ¿ah? Sí, claro que sí, claro que sí. Y luego, otra capa. Una vez que termine de armar, ¿eso es todo? Eso es todo. Otra capa más de jalea. Y acá tenemos el producto final. Mira, y al final le puso miel y también le agregó ahí el ajonjolí. Para darle un toque distinto, porque el tradicional lleva grajeitas. Claro, en mi casa lo vieron y dijeron, qué raro este turrón, no tiene grajeitas. A ver, probaron. Qué delicioso, Vanessa. Mira, lo han probado. Y hasta el papel que viene adentro, lo han chupado para sacarle toda la miel. Qué rico, de verdad. Qué bueno. Cecilia Hermosa, ¿cómo te encontramos, por favor? Por favor, nos pueden encontrar en el 951-713255. También estamos en el Facebook como El Secreto de Donatila. En el Instagram también como El Secreto de Donatila. Y bueno, les invitamos a todos a degustar nuestro producto. Y a hacer sus pedidos, sobre todo. Así es, claro que sí, hagan sus pedidos.